Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del momento en el que esté viendo el video, ¿bien? Ok, ahora estoy ya un poquito más cómodo, me puse una luz acá arriba mío, o sea, tengo, acomodé un poquito la luz acá en mi nuevo estudio, digamos de esta forma, bueno, y como ven estoy, ahora estoy grabando desde el comedor de mi casa, bueno, en la casa de mi madre, y bueno, acomodé un poquito ahí en el fondo, porque bueno, acomodé un poquito en el fondo, ahí por lo menos puse todo de acá para allá, básicamente, cosa que no entera en la cámara, y así por lo menos no queda tan feo el fondo, más o menos se puede ver, pero bueno, dentro de todo está bien, van a pensar que soy músico, ahí está el amplificador de guitarra de mi hermano, por ejemplo, pero bueno, creo que está bien, creo que me quedó prolijo, completo, ¿no? mi cafecito Dicho la tontería al principio, vamos a, del comienzo, vamos a hablar de vamos a, el día de hoy vamos a hacer un ensamble, un ensamble virtual vamos a hacer una transición hacia el otro lado, ya que alguien puntualmente me pedía alguien puntualmente me pedía lo siguiente vamos a leer algunos, algunos comentarios en principio, que son simplemente para comentar nada más, y después vamos a ir al que me pide el ensamble Guadama me dice si Darío seguí así, rey eso me lo dice en el último video que subí ayer Siloga me dice, hola amigo, recién vi un video tuyo y me gustó quería saber si tú podrías armarme si tú sabrías cómo armar un PC de Gamer buena como para streamear Fortnite o algún juego con el presupuesto de mil dólares este es el presupuesto que vamos a contestar y bueno aquí particular vamos a ir con esto, detalles hice esto porque bueno volvía en este caso, volvía a Google Drive, pero bueno entonces vamos a ver el ensamble que a mí se me ocurrió es en base a un procesador Intel bien que en este caso el procesador Intel es un i5-9400 y utilizando una gráfica que es una i6-60 de 6 GB bien vamos a ver por qué empecemos explicando que yo cuando mi forma de hacer los ensambles es la siguiente yo lo primero que pienso es en el procesador o sea, lo primero que pienso es en el procesador en la memoria y en la gráfica esos son los primeros tres componentes que yo elijo de un ensamble siempre entonces el primer componente que elegí fue el procesador un procesador de 6 silos, 6 núcleos bien que está bastante económico por 200 dólares pues es un procesador F que no tiene gráfica dedicada bien por lo tanto puede que es un poco raro porque si vamos a decir ok, vamos a hacer stream streaming quizás lo ideal para hacer streaming hubiera sido utilizar la gráfica dedicada al procesador el quicksync por ejemplo pero particularmente elegí una 1660 que la 1660 tiene lo interesante de que la 1660 es una gráfica Turing bien que tiene soporte para la nueva versión de NBENC bien de el nuevo o sea perdón NVIDIA sacó una nueva versión de NBENC que es más eficiente que tiene mejor rendimiento para hacer stream o sea para codificar en este caso para nos servir a nosotros para hacer streaming y la 1660 tiene esa nueva versión del decodificador por lo cual que si nosotros vamos a usar OBS para hacer nuestro stream utilizando OBS con la 1660 vamos a poder hacerlo y vamos a tener una buena calidad bien esto es algo de detalle a tener en cuenta bien procesador 6 hilos 6 núcleos perfecto y también lo mismo vamos a ver por acá como yo les comentaba el otro día de que nosotros tenemos que venir a la página del componente y buscar que nos pide básicamente que tipo de memoria nos pide bien y si nos fijamos aquí en especificaciones de memoria del procesador nos dice que como vemos es el i5-9400F en memoria nos pide dice que soporta hasta 128 GB bien tipo de memoria de R4-2666 dos canales de máximo dos canales de dual channel básicamente ¿no? y entonces estamos hablando de que ok nos dice memoria de 2666 ok entonces el siguiente componente que yo elegí en este caso después del procesador es la memoria bien memoria cuando lo pusimos le pusimos en 6 GB a 2666 en un solo DIM bien ¿por qué un solo DIM? recordamos que en el video anterior en el ensamble anterior quedan 800 800 dólares habíamos puesto en 6 GB pero en dos módulos ¿por qué? porque es un porque íbamos a utilizar el dual channel íbamos a utilizar el dual channel y en este caso porque era o sea ponemos el dual channel para mejorar el rendimiento en este caso del Ryzen del R3-2200 pero recordemos que los 16 GB en aquel momento nos salían a 3000 MHz nos valía 120 o 130 dólares la diferencia eran sí uno era 3000 y otro 3200 pero aquí particularmente yo conseguí un solo módulo por 95 dólares que es más económico y es lo que nos pide el procesador el procesador lo que necesita es 2666 no necesitan ni 3000 ni 3200 entonces podemos en este caso en vez de poner un dual channel nos estaríamos ahorrando en este caso ¿cuánto? 25 dólares como mínimo poniendo un solo módulo a una velocidad más baja que es lo que nos pide el procesador el procesador no nos pide 2666 no nos pide 3000 y 3200 por lo tanto no vamos a ponerle más porque no lo necesita ¿bien? ok en cuanto al en cuanto a la mother encontré esta mother bien básicamente que es una gigabyte una gigabyte AV360 las AV360 son mothers de gama media básicamente o sea B de business ¿bien? tenemos esta máquina tiene soporte para 4 dims de memoria por lo tanto podemos llegarlo hasta 64 gigas ahora tenemos una de 16 podemos poner 3 más de 16 y llegar hasta 64 gigas por ejemplo pero en el momento con 16 gigas estamos bien ¿bien? no es una mother súper buena tampoco porque realmente si nos fijamos aquí no tiene disipación no tiene nada de otro mundo pero lo vamos a utilizar con frecuencia de stock o sea como lo vamos a hacer backclock no vamos a estar forzando de ningún modo el procesador con esto vamos a estar bien y además es una mother relativamente económica con buenas prestaciones porque incluso tiene creo que el soporte tiene para un M.2 por ejemplo aquí tenemos un M.2 ¿bien? o sea podemos ponerle un SSD muy rápido por conexión M.2 y bueno lo mismo que la otra vez tenemos un conector de 8 pines por lo tanto vamos a utilizar una fuente de una buena calidad que tenga un conector de 8 pines para la CPU ¿bien? y poca cosa más que comentar realmente no está blindada no es una gama tan alta como la que hemos elegido otra vez pero bueno realmente no vamos a necesitar tanto lo único que se nos puede llegar a presentar algún problema es el momento de montar la gráfica porque puede quedar un poco inclinada si es una gráfica muy pesada puede llegar a quedarme inclinada o cosas por el estilo y ya tenemos que buscar una forma de mantenerla firme ya que no cuenta con un blindaje ¿bien? pero bueno vamos a vamos a acá vamos a cerrar esto es lo que sería la 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 madre esta es la madre una madre sencillita funcional realmente no es precisamente barata pero bueno la compré a este precio por esto por el hecho de que tiene cuatro dims de memoria ¿bien? a cosas que a futuro le vas a poder mejorar bastante ¿bien? M2 con PC Express de de x4 ¿bien? rgbfusión que admite t-last led de ok y poca cosa más realmente 4 usb 3.1 2 usb 2.0 y los 3 audio jack los 3 jack de audio básicamente y bueno vamos a cerrar esto por acá de momento ya que ya dijimos el procesador la memoria la 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 madre y ahora nos quedaría básicamente lo que sería la gráfica el siguiente componente que nos quedaría es la gráfica la gráfica que yo elegí particularmente fue esta una Sotac Gaming 660 de 6 GB ¿bien? es una gráfica de doble fan que lleva una alimentación de no 120 watts más o menos como nos fijamos lleva un conector de 8 pines por eso tenemos que poner también una fuente de una ya en este tipo de ensambles tenemos que utilizar si o si una fuente de buena calidad porque en principio ya dijimos por la menos nos pide una fuente de 8 de 8 pines y porque en este caso la la propia gráfica nos pide una madre de 8 pines ¿bien? una una conector de 8 pines ¿bien? recordemos que la mayoría de las tecnologías de buenas de DVD funcionan por DisplayPort no por HDMI ¿bien? o sea que lo ideal para este tipo de para este tipo de máquinas este tipo de sí de máquinas o este tipo de ensamble es monitor DisplayPort ¿no? monitor DisplayPort podríamos poner monitor HDMI sí pero no es lo mismo no es no sale igual ok bloquear notificaciones de este sitio ok esta es la la gráfica la que yo elegí que vale 345 dólares recordemos que la vez anterior habíamos para el ensamble anterior hemos elegido una gráfica valida 245 dólares 100 dólares menos básicamente ¿bien? esta ya es de esta es de R5 también también considera la misma característica que es de R5 y nos pide un consumo mínimo de 120 watts y nos pide sí nos recomienda una fuente de 450 o más ¿en qué sería esta? yo dije particularmente acá la parte de NVIDIA y esta era la gráfica con las prestaciones que yo quería más o menos las más económicas dentro de todo porque después ya nos iríamos la 1660i que ya es de R6 ya se nos iría haciendo la vez más y si fuéramos para atrás veríamos que ok vamos a ver qué orden de mierda que me está dando la verdad el orden este así no es así alto abajo bueno no sé por qué las ordenan de esta forma pero bueno vamos a ponerlo ahí porque ponen esta de 255 y después ponen esta que va de 699 no entiendo pero bueno de las que yo vi aquí particularmente la que más me interesó fue esa particularmente fue la 1660 porque está un precio razonable bien recordemos que la 1660 vendría a ser un equivalente a una 1070 más o menos de hecho está enfocada más o menos al mismo público de hecho la 1660 sería para jugar a 1080p pero a más de 60 cuadros más de 60 FPS estaría por encima de la 1060 por encima de la 1060 no rinde lo mismo que la 1060 rinde más de hecho el detalle es que si nos venimos para acá en la tarjeta de video ya buscamos una Radeon para buscar algo similar en Radeon tenemos bueno de hecho vemos que tenemos muy poco pero la 5500 que sería el equivalente o sea acaso sería el equivalente vale 349 y yo según lo que yo estuve viendo la la 5500 rinde más rinde más similar a una super o sea a una 1650 super que a una 1660 bien entonces estamos hablando de que sería una gráfica que estaría un escalón por debajo con respecto a la 1660 y lo estaremos pagando prácticamente lo mismo o sea que esto de que en generaciones anteriores las gráficas AMD rendían lo mismo que las Nvidia pero era un poquito más económica a día de hoy no se cumple en este caso las 5500 rinde parecido a una 1650 super pero vale más parecido a lo que vale una 1660 entonces no tiene esa corredación o sea al fin y al cabo termina siendo es más cara que una 1650 super básicamente rindiendo lo mismo perdón rindiendo rinde un poquito mejor que la 1650 pero es más cara y rinde un poquito menos que la 1660 también pero sigue siendo más cara entonces no vale no tiene mucho sentido realmente entonces por eso que particularmente no elegí esta otra y ya de ahí de la 5500 tenemos la 1660 la diferencia es abismal son 200 dólares de diferencia ¿no? entonces esta la de 5500 es para 1080p hasta 60 cuadros y la 1660 que yo elegí es para 1080p a más de 60 cuadros ¿se entiende? ahí está la diferencia entonces esta particularmente no vale la pena y esta particularmente fue la de 5500 más económica que encontramos aquí vamos a encontrar aquí en Uruguay yo particularmente estoy buscando por todos lados y no encontré ninguna de 5500 más barato que esto menos de 350 dólares no encontré a ver pueden encontrar por 330 capaz que 340 o algo por el estilo pero no encontrás una de 5500 por 250 o por 280 ¿bien? ¿se entiende? entonces por eso particularmente a día de hoy incluso a día de hoy pasa algo raro pero a día de hoy la Cinevidia tiene mejor calidad precio que la CMD que la Radeon ¿bien? ya vimos ya vimos el procesador ya vimos la memoria ya vimos la la madre y ya vimos la gráfica ahora nos iría quedando básicamente lo que es la fuente y el disco bueno el disco poca cosa que comentar es un disco Team Group de de formato SSD por SATA y vale 80 es de 480 o 80 gigas y vale 80 dólares punto ya está no tiene mucha más complicación es un disco duro rápido mucho más rápido que un disco mecánico y con una capacidad bastante decente poca cosa que comentar y barato es barato porque si nos fijamos aquí en discos SD por 480 es muy barato prácticamente si nos fijamos ya un de otras marcas ya nos iríamos más arriba el precio pero bueno es barato ya está y es una buena marca no es una marca ahí nomás es una buena marca de hecho y lo que tiene que ver con la fuente que es una de las cosas más importantes digamos acaso más interesantes que tenemos en este caso aquí tenemos una buena esto a mí particularmente lo que me encanta de de Deepcool es esto toda esta parte de estadísticas a mí me encanta ver todo esto la parte de 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 la regulación este tipo de cosas pero bueno es algo que no viene mucho al caso bueno ok lo que tiene que ver con salidas tenemos que esta grafica esta fuente tiene una salida de 62 amper bien 62 amper en los 12 volt en un carril de 12 volt de 62 amper lo cual es unos 724 watt solamente en el carril de 12 volt bien y si nos fijamos aquí en la parte de los de los cables nos fijamos que tiene una en el PCI Express de 6 más 2 bien que tenemos 2 en este caso tendríamos más o menos esos aquí tendríamos más o menos unos 200 watts por cable más o menos unos bueno unos 120 watts por cable más o menos y tenemos dos vías no tenemos uno solo por ejemplo que en la cover todo esto estaban en un solo cable o sea teníamos una sola una sola etapa de 12 volt pero bueno en este caso tenemos dos en vez de una es un riel bastante más grande son 62 amperes no 42 creo que la vez anterior bien pero tenemos esto tenemos un conector de fuente de 4 más 4 o sea o sea que en este caso sería para para la madre bien de 4 más 4 no estoy donde lo vamos a usar los 8 el conector de la madre normal de 24 bueno aquí tenemos para periféricos tenemos bastantes bien lo que tiene que ver con SATA y con periféricos tenemos unos cuantos pero el detalle que tenemos tiene esta fuente es que usa una fuente de 650 watts que como tiene 4 pines de 6 más 2 seguramente soporte gráficas bastante grandes bien si encontramos algunas gráficas de las viejitas aquellas que venían que tenían mucha potencia bruta pero que no eran muy eficientes podemos ponerle seguramente seguramente una gráfica de doble de doble de GPU como por ejemplo sería una no sé una una 590 por ejemplo o la 690 por ejemplo 690 era una gráfica que nos pedía 4 conectores de de 6 pines o algo así porque era una una dual GPU era una gráfica una eran 2.680 básicamente y comían un disparate esa gráfica comía un disparate con esta con esta fuente podríamos levantar incluso una 690 de esas bien que no son gráficas a ver a día de hoy no son gráficas que tengan potencia bruta muy grande pero son gráficas que son muchísimas bien a día de hoy una 2080 no consume tanto tanta potencia como consumía en su momento una 690 pero podríamos ponerle sin ningún problema incluso podemos poner un no sé si tuviéramos una una gráfica si tuviéramos una marca de soportar podemos hacer un crossfire un slide de dos gráficas por ejemplo de dos vías porque nos darían básicamente incluso si hasta cuatro incluso tiene si si tuviéramos de seis podemos poner hasta cuatro gráficas es una gráfica es una una fuente interesante además en este caso tenemos una fuente de certificación 80 plus gold lo cual quiere decir que es una gráfica es muy eficiente como vemos aquí la eficiencia gold está por encima del 90% está por encima del 86% perdón más o menos está entre el 86% y el 90% depende de la carga básicamente a media carga básicamente la eficiencia está en torno del 90% más o menos y a plena carga está en torno de los 87% 88% más o menos bien y aquí nos da incluso unas dadas de certificación bien bueno y además las fuentes de deep cool por dentro están muy bien hechas son de buena calidad bastante decente bastante buena pero bueno acá tenemos las certificaciones cosas por ejemplo platino oro ven entre el 82% y el 88% la máxima sería el 90% bien y el 100% sería el 87% esto es la certificación 80 plus de oro básicamente ¿no? y después ya vamos a ver por ejemplo vemos que la platino que creo que hay una sola que es la DSQ entonces tenemos un hasta un 92% de eficiencia platino pero bueno ¿y qué más nos quedaría realmente? bueno el gabinete ya tendríamos todo completo y lo único que nos quedaría es el gabinete el gabinete particularmente yo elegí este el Cowart MG120 bien no es un gabinete super tampoco pero es bonito es un gabinete con bilio templado con soporte para varios coolers y tenemos en este caso la protección de la fuente que es lo lo principal en algún caso el hecho de que la fuente está protegida había otro gabinete que yo había visto que era un Cowart que no sé si está por acá también detalles que me quedaban cuando hice el ensamble el gabinete lo dejé para el último y me quedaban 49 dólares el que yo había esto estaba me valía 50 dólares no 49 dólares realmente acá en este caso opté por un gabinete de una calidad buena con buenas prestaciones básico siendo básico porque es video templado no tenemos muchas cosas tampoco tenemos la protección en este caso de la fuente que es lo que yo diría y es de un tamaño micro TX micro TX es para un tamaño intermedio es una torre mid tower de medio tamaño bien pero incluso nos fijamos aquí aquí está montado con una mid tower con dos gráficas con dos GTX con un y esto particularmente nos fijamos aquí tiene refrigeración de 2.40 arriba 120 atrás y hasta 2.80 en la parte delantera bien es un gabinete minimalista como se llama dicen pero bueno es un gabinete completo que sirve para todo ¿no? que nos dice que soporta mini TX y micro TX ¿no? está bien está bien está sencillito pero está bien vamos a ver poca cosa más que comentar realmente con respecto del gabinete por lo menos con respecto del gabinete vamos a venir para este lado vamos a ver cuánto vamos el video ya bueno poca cosa más que comentar realmente los componentes que al fin y al cabo terminé eligiendo fueron en este caso hice una combinación Intel NVIDIA que es lo más básico lo más clásico pero tiene una explicación creo que les dije tiene una explicación de por qué NVIDIA NVIDIA con Intel NVIDIA elegí particularmente NVIDIA por el hecho de que la persona me pidió puntualmente que fuera para para hacer streams y para hacer streams a día de hoy sin tirar del procesador bien o sea sin tirar del 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 procesador o sea de usar la codificación por procesador la siguiente mejor codificación a día de hoy es el NBENC la nueva versión de NBENC de NVIDIA bien entonces tendríamos la mejor de todas es usar procesador lo cual implica que estás estás limitando el rendimiento de la computadora pero bueno por eso es que particularmente muchas veces por eso es que particularmente la gente que usa hacer render por procesador suelo utilizar procesadores muy grandes capaz que vos tú ves una persona que tiene un Core i9 para jugar bien o para hacer streams y entonces si necesitas tanto para jugar no realmente no necesitas tanto para jugar lo que necesitas tanto es porque está jugando y además está haciendo el render del video y el render está haciendo a través del procesador no a través de la gráfica yo particularmente elegí un procesador de 6 siglos que yo sé que a día de hoy te va a correr todos los juegos todos los juegos son procesadores de 6 siglos a día de hoy te sirve para todos los juegos y a futuro cuando las API como DirectX12 o Vulkan estén más extendidas con este procesador también vas a obtener un buen rendimiento en la mayoría de los juegos recordemos que estamos en la etapa de transición ahora por ejemplo salió en juegos como Reptory Redemption a día de hoy tenemos juegos como Reptory Redemption juegos como Assassin's Creed juegos como Battlefield 5 o como Lara Croft perdón como Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider que son juegos que si bien son pocos son juegos que tiran mucho de procesador bien son pocos juegos pero son juegos están existen en un futuro seguramente van a ser más esos juegos que tiran tanto de procesador entonces por eso yo particularmente elegí un procesador de 6 siglos antes de una de 4 bien y por qué no elegí un Ryzen 5 2400 por ejemplo o un 3400 por el costo porque acá en Uruguay un Ryzen 3 2200 vale 140 dólares 140 dólares me sale el Ryzen 3 2200 y yo elegí un 45 9400F por 30 dólares más ¿entienden? entonces elegí un procesador Intel por una cuestión de economía quería elegir un procesador de más núcleos bien 6 núcleos y 6 hilos que me salía más o menos lo mismo que un procesador de la competencia pero de 4 hilos 4 núcleos bien por una cuestión de economía me decanté por elegir un procesador Intel antes de un Mb y bueno poca cosa más que comentarles realmente ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego chau chau chau